Ya sé que estás cansada de lo mismo, sientes que todo sale mal, nada es distinto Tu vida se sumerge en un abismo, en un abismo, yeah Me dijeron que te vieron llorando y que no entiendes lo que te está pasando Tu cara ya no soporta tanto, yeah Ya no llores más, todo va a estar bien, deja todo atrás Confía en tu padre porque no lo vi igual, todo va a estar bien, deja todo atrás Confía en él, todo estará bien Los doñeros no confían, ellos no ven como solían Todas las noches pa' la disco pero se siente vacía Todas las mías que tenía parece que no eran real Mucho el golpe a las heridas y no mejora todavía porque Tú no eres así, no, 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 baby Ya te quiero ver bailar Ya no llores más, todo va a estar bien, deja todo atrás Confía en tu padre porque no lo vi igual, todo va a estar bien, deja todo atrás Confía en él, todo estará bien Ya no le regalan rosa, es fría, odiosa, le hace a él como wiki a la roca Sola se va y normal, se quiere mostrar Confundiendo a su mente, saliendo a rumbear Pero su cora grita, llora, cada vez que sale de la disco sola Sabiendo que eso no va a llenarla, mi medicina va a la curarla Me dijeron que estaba llorando, le rompieron el cora Todos los weekendes bailando en tres semanas sola Óyeme, perdóname que te lo diga Cuando estás sola, ¿dónde están todas esas amigas? Yo sé que tú no eres así, no, 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 no Y yo te quiero ver felina Ya no llores más, todo va a estar bien, deja todo atrás Confía en tu padre porque él no lo ve igual Todo va a estar bien, deja todo atrás Confía en él, todo estará bien Todo va a estar bien, deja todo atrás Confía en tu padre porque él no lo ve igual Todo va a estar bien, deja todo atrás Confía en él, todo estará bien ¡Bien! ¡Gracias!